Presenta Acción Nacional propuesta a la iniciativa de transporte. Presentamos un documento que hemos estado trabajando con la comisión, donde tiene varias propuestas, pero dos en lo particular hicimos énfasis hoy porque consideramos que de toda la iniciativa que presentó el Ejecutivo, esas dos sin duda alguna afectan, principalmente la de la regulación de números de vehículos que podrían subirse a esa plataforma. Además, se encuentra el tema de la regulación de los que prestan el servicio, tarifas, entre otros temas. Destacaron que la intención de estos planteamientos es que todos tengan las mismas posibilidades. Buscando la equidad, nosotros estamos de acuerdo de tener un piso parejo para todos los que prestan servicios de movilidad urbana en nuestra ciudad, pero sin querer con una iniciativa, que además no ha sido tan socializada con mucha gente, controlar estas nuevas plataformas. De esta forma, el Blanqueazul ha entregado los resultados del análisis y estudio del tema y consideran que esto permitirá fortalecer la iniciativa, lo cual garantice un mejor servicio a la sociedad. Gracias. 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 Gracias.